Les quiero contar de la vecina de Los Vecinos, a quienes vamos a conocer hoy. Les adelanto, bueno, ella es Silvia Cavagliato y a los alumnos del IPET, que es el Instituto Provincial de Enseñanza Técnica número 89, Paula Albarracín, de Devoto, de Córdoba. Pero quiero contarles por qué vamos a conversar con ellos, porque ellos son alumnos de un secundario técnico que fabrican biodiesel a partir del aceite utilizado. Reciclando aceite. Exactamente. Y ese aceite se transforma en biodiesel y lo usa la gente de Devoto, la gente de Devoto de Córdoba, a quienes saludamos a partir de ahora. Hola, muy buenos días, Silvia. Bienvenida a Pura Vida Cada Día. Hola, buenos días. Agradecemos mucho a esta comunicación y por difundir nuestro proyecto. Sí, está buenísimo. ¿Cómo no vamos a difundir el proyecto? Ahora vamos a hablar del proyecto, pero antes contanos cómo amaneció hoy Devoto Córdoba. Bueno, hoy está hermoso el día. Hay sol porque tuvimos varios días de lluvia, lluvia. Hoy es un día hermoso, está lindo. Frío, pero con sol. Silvia, ahí te veo que estás con tus alumnos, con los que hacen el biodiesel para Devoto Córdoba. Sí, estos son los héroes del proyecto. Maravilloso. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa? Contame, Silvia. Y eso empezó en el año 2013 con los alumnos de sexto año, de quinto año, en esa época, que, bueno, que empezaron a construir las plantas. Y mientras tanto, nosotros en el laboratorio fabricamos la primera producción de biodiesel. Y los chicos, cuando se entusiasmaron, prepararon un bidón de cinco litros y lo llevaron a la concesionaria Portico de acá del pueblo y ahí se probó por primera vez un motor. ¿Y quién donó el auto como para probar a ver si funcionaba o no el biodiesel? Sí, sí, cuando empezó a marchar el auto, aplaudían, era como si hubiera alargado el cohete espacial. Pero qué maravilla. Contame, Silvia, ¿cómo armaron esa especie de planta industrial en donde hacen la fabricación del biodiesel? Bueno, mira, todo eso fue con el esfuerzo de todos, porque los chicos no están obligados a venir al biodiesel, sino que eligen después, ahora ya es una especialidad, pero eligen ellos si quieren venir. Entonces, es mucho el trabajo, porque nosotros ahí, en la planta, era un lugar muy chiquito donde el primer reactor era un lavarropa usado y con eso fabricábamos 50 litros por semana, más o menos. Sí. Y, bueno, ahora, esto es todo lo que el esfuerzo ha hecho por los alumnos de todos los años, desde el año 2013 hasta ahora, son ellos los que van haciendo todo. Yo los boiteamos, sí, pero ellos van, ahora, por ejemplo, este año, esos chicos que van a hablar con vos, hizo una automatización lactanta donde tenemos todos ya bombas, bañas, todo para que no se haga a mano, y cambiamos la tolva. Nuestro reactor antes era de 70 litros, pero el avarropa usado ahora es una tolva de 200 litros, que nos donó la municipalidad hace años, que teníamos al nuevo intendente acá, David Perce. Sí. Pero a ellos nos donaron esta nueva tolva y por eso pensamos hacer por semana más o menos 150 litros. Silvia, me encantaría si alguno de los chicos se anima a hablar, a mandar algún saludo, a la gente de devoto, a quien quieran. Así que elegí vos nomás, Silvia. Algún voluntario. Hola, ¿cómo va? Hola. Federico Barizonti, le chau. Muy buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Federico Barizonti. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenido a Pura Vida. Gracias. Bueno, y contame, ¿qué se siente ver pasar un auto que sabés que el biodiesel con el que está funcionando lo fabricaste vos junto a tus compañeros? Sí, es una sensación muy particular, ya que es algo que nosotros hicimos durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Esto son horas de habernos retirado del aula, del curso, para poder llegar a lo que llegamos hasta ahora, tendría que ser cambiar el reactor, cambiar la baila, automatizar todo lo que es el sistema más complejo posible de lo que es la fabricación del biodiesel. Ahí ya utilizaste alguna terminología técnica que me deja completamente fuera de la cancha, pero bueno, no importa. Y escúchame, Federico, ¿tienen algún otro proyecto en mente para desarrollar próximamente algo en lo que estén trabajando, además de seguir fabricando el biodiesel? ¿Los chicos del laboratorio con la bilicetina? Que nosotros salgamos el biodiesel, que es uno de los desechos que nosotros tenemos, esto la reutilizan y le hacen tratamiento químico para poder transformarlas en jabones y diferentes tipos de sustancias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me encantaría conversar con algún otro de tus compañeros, ¿me pasarías? ¿Quién quiere hablar? Ahí está, muy bien. A ver. Sí, Candela. Candela, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida a Pura Vida. Buenos días. ¿Nos contás cuáles son las ventajas del biodiesel? Sí, bueno, las ventajas, en principio, que es lo más importante, que ese combustible no libera azufre, que es el principal componente de las lluvias ácidas y eso es lo que daña al ambiente. Otra ventaja es que, bueno, libera monóxido de carbono, que es lo que las plantas respiran en su ciclo natural. Mira qué interesante. Hay muchas ventajas. Tiene más ventajas que desventajas por respecto al combustible común. Perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora te vuelvo a pedir que me pases con Silvia porque ya viene el momento de despedirnos. Silvia Cavagliato y todos los alumnos del IPET número 89. Paula Albarracín desde Devoto Córdoba. Les agradecemos muchísimo esto que están haciendo y, bueno, y por supuesto también esta comunicación. Silvia. No, no, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes y, bueno, ya todo el pueblo está escuchando en este momento esta conversación. Y, bueno, queríamos agradecerle y, bueno, y decirle que este proyecto se puede multiplicar en las escuelas. Sí. Es importante sacar el aceite usado de las casas, de los comedores. Sí. Porque estamos haciendo un... Ayudando el medio ambiente y a su vez haciendo algo útil. Absolutamente, Silvia. Invitamos a que la gente no tire el aceite que utiliza en la cocina, que lo guarde porque seguramente ustedes, bueno, pasan a retirarlo por las casas para seguir haciendo biodiesel. Silvia, un beso enorme para toda la gente de Devoto Córdoba. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Chao.